¡Hola George! Bienvenido al show. Gracias. Así que... Me dijiste antes que Shilling es conocido por cosas retro. Ahora tienes esta línea clásica. Por favor, hablamos de eso. Bueno, nos conocimos por nuestros tintoys y cosas tradicionales que van a volver años. La empresa empezó en los años 70 y empezamos con tintoys clásicos. Es el mayor fabricante de tin, jack-in-the-boxes y kaleidoscopos. Y algunos de los toys que tenemos que ir a los toys originales que son de tin o de wood siempre han sido un trademark, un hallmark de Shilling. Ahora puedo ver que hay una forma de pistola de agua en los filmes de los filmes de los años 50. Sí, sí. Nosotros hacemos mucho... Nosotros traemos los viejos estilos. Nosotros queremos tener el look tradicional, retro. Nosotros creamos nuevas packaging que la gente puede identificar desde los años 30 y 40. Y eso resina con la gente porque ellos tenían estos toys cuando eran niños. Y ahora quieren comprar los toys que tenían para sus hijos y para sus hijos. Y para sus hijos también. Y para los niños que son divertidos. Ahora, ¿esto es el colectivo de tin? Sí, esto es para los colectores. Algunos de esto son realmente no para los niños, pero es muy divertido para los adultos. Los tin trains son testados para los niños. Y esos son muy divertidos. Son muy popular en nuestra línea. Y también tenemos algunos de los Fischer Price toys que distribuyen. Y muchos otros que han ido a producción, que han estado en producción por años y décadas y décadas. Otro producto que acabamos de introducir y distribuyendo es el Crazy Foam. No sé si recuerdan, pero cuando yo era niño, tenía Crazy Foam todo el tiempo. Y aquí es otra vez. Muy popular. La gente lo amaba. Los niños lo amaban. Y es simplemente divertido de baño. Oh, sí. Recuerdo eso. Bueno, hay líneas para algo que nunca pasa como Curious George. Sí, hemos tenido mucho suceso con la licencia de Curious George, Thomas the Train. Tenemos el TIN Jack in the Boxes, el T-Sets, el PIN Balls, y el Kaleidoscopes. Tenemos el Squirt Toys, que son realmente un montón de divertidos. Estos son muy divertidos. Estos son muy divertidos y son muy popular. Y, siguiente en línea, tenemos el PIXAR LICENSE PRODUCT, que son Shilling Created Wind-Up Toys. Tenemos la 3 1⁄2, 4-inch versión, y toda la serie de Toy Story, y Monsters, Inc. y Finding Dory. La otra propiedad de Disney ahora es Star Wars. Y tenemos un montón de personajes de Star Wars, de los personajes originales de Star Wars, como el reciente Episode VII, y los nuevos personajes son de Rogue One. Estos productos, los TIN B-Bots, que se llamaron antes de la película de Rogue One. Sock Monkey. Sock Monkey is one of our traditional toys. It does very well, a lot of fun, very popular. And we have children's musical instrument line. There's your classic instruments, and kazoos, and slide whistles, recorders, pianos, but also the TIN music boxes as well, the musical boxes. Yeah. Yo recuerdo mucho de estos juguetes. I remember a lot of these toys, especially the TIN ones. Yeah. And it's great to have a company now in the mid-2010s? Yeah. Yeah. Near to 2020. And they're still here, and they're still being portrayed as playful, as something to give to children. Yes. That's really what I like. Well, it's the hands-on playing. I mean, we all love our video games. We all love our screens and phones and tablets, but it's nice to just get into the traditional play. It's like hands-on play. We have arts and crafts. We have kits where children can play with art pens and ride-on toys, outdoor toys. We have a large line of great products. Indeed you have. George, thank you very much. Thank you. Thanks for having me. Y bueno, pues nosotros seguimos en Juegos Joguetes y Coleccionables desde Toy Fair.